Y era muy culera, agarro el banco y se lo llevó O sea, tú llegaste tarde No, querida Tú llegaste tarde A mí me vale Oh my God ¿Qué te pasa? Hi, yo soy Damián Cervantes Hola, ¿qué tal? Yo soy David Chimari Hola, yo soy Darío Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Chanona El día de hoy estoy muy contento de estar una vez más en un nuevo episodio de Inventadas Short Hoy vengo así, vengo turbo, sabrosa porque me voy a poner... ¡Ay! Un capítulo más de Inventadas Short con mis amigas adoradas, preciosas Y estoy nuevamente aquí para draguearme así con todo en Inventadas Short ¡Oli, oli, oli! Bienvenidas al cuarto episodio de Inventadas Short El día de hoy vamos a tener el reto de transformarnos en una bella drag queen La historia de las drag queens comienza no sé dónde, pero está interesante Y que gane la más inventada loca Nos propusimos hacer un reto, ahora sí que basándonos en la más draga porque está de moda, porque el drag está chido, entonces vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer un drag digno No, no, no nos critiquen, va a estar bueno esta experiencia y queremos divertirnos Ay amiguitas, hoy vengo media chuequita, pero feliz, contenta por ustedes, yo por ustedes ¡Pendeja! ¡Pendeja! ¿Y mi banco? ¿Está ocupando tus chingaderas allí? Tráemelo, 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 así quiero que nos traigas A jurar con la virgen Fui a jurar ayer a la basílica Jurar con la virgen, exacto Pero a mí no me vengan con esas mamadas, a mí tráeme mi banco, por favor Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor Y después de que me tramean los dedos ¿Y te puedo? Te voy a aventar el vaso de agua, juraré Acuérdate que viene hecho de acá Sí te voy a aventar Ya tráemelo Ándale, por favor ¡Wow! Como que hoy que traigo ganas así como de aventarle así la gasolina para que las otras se desgreñen ¿Quién va a doblar el brazo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo digo que lo dobles tú Voy a ir por él, pero voy a aventar su peluca al pelo ¡Oh my god! ¡Qué pendejo! ¿Qué te crees? ¿Qué le pasa? Bueno, me compro otra Creo que tu peluca se las peinó un poquito No se pasa, ahorita la peinó Es como la niña así de... Lo hubieras peinado pero desde ayer culera, no ahorita Así que llegaron y se estuvieron barriendo las dos Se estuvieron midiendo la pestaña Lo que hace el alcohol, eh Lo que hace el alcohol Te pone en mi envergada así Soy capaz de decir más Así que con cuidado Con cuidado, eh Cuidado con la Darío Cuidado con la Darío ¡Tenme miedo! Yo me voy a ir a rasurar Es peor que la otra, la del branding Por eso son amigas Por eso son amigas y rivales en mundos desiguales Me pueden pasar la crema de rasurar Agárrala tú ¡Ay! Maldita mujer Yo a ti no te dije nada Nada más aguántate Estaba en tu lado Es que no era de mi lado pendeja Estaba en la razón y en la justicia Porque tú sabes con tus mamadas Pero... ¡Ay yo! La que llegué dos horas tarde No, no llegué dos horas tarde pendeja Una 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 ¿Y qué? Pero llegué No, no siempre me haces igual a las grabaciones No se me te sorprende Llega hasta te llegas borracha Entonces no es como algo nuevo en tu vida Eso te vale madre Ya cállate No Esa de su puta madre Esa de su puta madre Esa de su puta madre Mercurio Retrógrano Es todo así No tienes tensas No, es que tú te pones pendeja Falta de profesionalismo crear Yo llegué Pero a la grabación Ya, porque yo estoy aquí purificando todo Entonces no puedo poner el mal ejemplo, ¿verdad? Aquí este Es bella Es natural Chingón así En la de las buenas vibra No que he estado hoy, no ¿Entre el alcohol y su mala vibra? Ajá No me prendas la mecha No me prendas la mecha No me prendas la mecha Culera Híjole Y aquí el lugar de Damián también Porque Hoy también No, no, no Qué bárbara, eh Ajá Se despertó ¿Como no se rasuró? Ajá Con el pie izquierdo Damián Ajá Como se sintió así rasposa dijo ¡No! Ajá No, no No te voy a instarbar No te voy a instarbar No, pásate Pásate Yo no quiero pelear contigo No, yo tampoco Ay, vengo de buenas Pásate mi amor A ver si se le despliegue Dos de la tarde Y solo ha comido Oreos Que además ni eran suyas Porque como siempre La ropa y las galletas Nada es suya Ajá Pues para qué les digo que no Si sí Conmigo no A ver, espérame tantito Me están echando todas Me están echando todas Que llegué tarde Viene bien chueca Y una se tiene que aguantar aquí La ojera hasta acá Así ya le dijimos así Oye, no manita Hay que chistarse poquito Ponte así gotitas Maquillaje No puede salir así en el testimonial Es por ti Es por tu bien Preciosa Pero ahorita como viene así Bien loca Ella siente que lo puede todo Pero híjole A ver cómo queda Porque yo no creo que quede muy bien Intento cómo hacer un tipo como vaquero Hoy me voy a hacer lo que se pueda Ustedes saben que soy una pendeja Con las brochas Con el maquillaje Yo pretendo verme así De que acá rica, saborosa Voy a hacer algo como muy gatubela Pero rubia Mi drag va de algo muy raro Según yo va de algo queer Pero a ver qué dice Sabine ¿Ya conociste el amor? Ya ¿Cómo se llamó? El amor ahorita no Ya lo conocí en algún momento de mi vida Así que ya no me preocupo Ya me ¿Qué fue de tu amor? O sea, ¿qué le pasó? Me dejó Nos mandamos, nos mandamos fotos Para ver cómo iba todo O sea, me mandamos la primera foto De ella y yo Y yo le pregunté a ella ¿Qué iba a usar? Entonces me mandó sus fotos Y no se me hizo mal, está cool Su arete estaba chido Pero yo le dije Es que ayer me dijeron así Que mi drag era casual Y yo me enoje El tiempo se me hacía un poco casual 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 Y le dije así te podrías ir a reformar Pero ella es así, ¿no? Ella es básica que se siente Se armó el desgrañeca Porque me dijo Tú a mí no me vas a venir a obligar más Para los pies Y le dije es que yo no te estoy diciendo eso Es que tú quieres que me trasvista ¡Ay! Se me metió de cualquier placa Es que tú quieres que me trasvista Y no Y me enoje Y las mandé a la chingada Y pues ya Respeto lo que la señora quiera hacer Porque si es cierto Yo no tengo por qué decirle Yo no tengo por qué decirle Pero ahorita yo estaba sentado así de ahí Si te traje esto ¿Por qué no lo usas? Pero ese es nuestro problema Se lo dije a ella, no a ti ¡Ay, güey! No hables de más No hables de más No hables de más ¿Tú estás hablando de más? Ella, pues no estás hablando de mí Pues yo voy a hablar de ti Mira, ya mejor cállate Porque va a salir mal Mejor cállate La que viene mal eres tú, querida Y en este programa Es pelear todo el tiempo No te cuento Ay, bueno, ya Ya, ya Ya Vamos a sacar mi piche de agua culera Y yo a ver Que salgas de otra vez, querida Que salgas de otra vez Ya Vemos Por cierto Oigan, que Clemente estuvo en otro llamado Que no iba a poder llegar Que tiene otro evento Ah, sí es cierto No llegó Clemente, ¿verdad? Que tiene otro evento Hasta ahorita me acordé Mi amiga Dijo que su grabación era muy importante Con otra persona Es que A ella ya le sale mucho trabajo Después de ese branding Su branding Su branding Branding Yo no puedo criticar maquillaje Porque ya están dándose cuenta Que estoy fracasando Pero vamos viendo Vamos viendo Y ya está Muy bonita Tú también te ves muy bonita Yo lo sé La maceta que tú estás haciendo aquí está bien padre No creo que Yo lo sé, preciosa Se te ve bien padre Si pareces como de jarrita Así como de desplazos para que La chimala tiene la intención de ser una vaquerobia La veo medio eriza todavía Damián que O sea, nada más se va a vestir de mujer Como siempre Otra vez Pero el mismo concepto La misma peluca La misma cara La misma color Te quedo medio chiquito En esas líneas blancas Así como Ajá Muy granitas ¿No? Tampoco yo era tu glaucoma ¿Eh? ¿Si ves tu glaucoma? Si Imagínate con la glaucoma Se ve bien chueca Imagínate Si te hubieras corregido lo tuyo Porque a ti como que te vas muy simétrica Pues tampoco Vemos Vemos Así es el mío Es intenciona ¿También? ¿Si? Ah, ya Muy conceptos Muy disparejos todos Ahora se tratara de todos chuecos Muy arco las dos No quiero agarrarte de las reñas Pues duele que yo sea bonita Yo no sé por qué, Dios Yo ahí la llevo Ya pongo a chizar el parche Que me voy a poner Me falta la pestaña, amigas Que no sé cómo lo voy a hacer Estoy bien empotada Porque como veo bonita Le duele Le duele Si la escuché Y no me duele A la que le salieron Ya vieron a quién es Pues como veas 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 Pues vente en tu tonículo Pinche maceta Cállate ¿Y tú qué eres así, Francis? ¿Conmigo? No No, no, no Y tú no te metas Hoy creo que Me descubrí un buen talento Y después Aquí andamos Aquí andamos La otra Mi diosa Le da coraje Que ya aprendí Yo digo que sí Que sí hechicé Sí hechicé O no Ajá Que el poliboss Sí revivió en ti Ajá Ajá Ahí madre Ahí Ahí Vean esto Tacón Ahorita me lo voy a poner bien Tacón de 18 Cuerpo y así Sí, miren Maribel Guardia Gracias Las otras no se acaban de hacer Ya no lo lograron No sé qué tanto tengan que hacer allá Pero todas están en el baño Todas están en el baño Ahora Allá creen que van a encontrar Este adiosito O no sé Que le va a venir echando Un rayito de luz O no sé No, no, no entiendo Ah, salud La madre Perdón No mames Ay, amiga Perdóname, querida Ay, amiga, perdóname, querida Adiós No, 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 no. Bruma porque me vi y dije, ay, estoy abrumada, estoy batada. Mi amiga la chimal siempre me da como que sus consejitos de maquillate, gaste esto, pendeja, sal de esta zona de confort. O sea, estaba a llorar. Es guau. No llores, no. Este programa es para llorar. No estás en la mano de la nariz de escrita. No, aquí no veniste a sufrir, nada de que sufriste bullying de chiquita y esto ya relacé. No, 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 nada. No, pero tú me pasas con la marita, ¿tú cómo ves? Yo me llamo Ámbar. Ámbar porque es una resina amarilla, el amarillo es el color de los dioses y pues yo soy una diosa sexy. ¿Quién eres tú? Tú crees que soy Blue Moon. Blue Moon. ¿Por qué Blue Moon? Pero cuéntame, ¿yo eres un vayaquil? Yo ajá. Soy pirata porque pues además no me puede maquillar el ojo. Ok, mis tres puntos se los voy a dar a Darío. Bruja. No, bruma. Bruma. Dos puntos se los voy a dar a mí. ¿A mí? Se los voy a dar a Chimala. Primero, mi punto número uno. No tengo que dar a ti, no porque quieras, sino porque es el que queda. ¿Por qué van a aquí? Pues porque si. Ay, ya nada más. Muy fácil. Muy fácil. Creo que a veces te arriesgas más. Ok, sí, puede ser que sí. Al final. Que se va a volver. Yo esperaba, no, no, no. Yo esperaba que Darío la verdad la cagara. Pero quien la cagó fue la cervante. Veanla. Mis tres puntos van para. En dos de las tres así. Así de. Tin, 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 tin. Yo sí sabe cómo. Pero ahorita te vas a dar a las cámaras así. Para. Chimala. No, es que la verdad me gustó mucho lo que hizo Chimala. Ya después, mis dos puntos para ti, mana. Y mi punto, para mi amiga Chimala. Mi chandona. Mis tres votos son para. Para mí, sí. Para Chimala. Para que no se sienta más. Ay, de verdad. Para mi amigo. Ay, yo. Ya valimos, mana. Estaba entre los otros dos. Estaba por un momento. Ay, de mi amigo. Ay, de mi amigo. Ay, le voy de un jarón de miro. Ay, de mi amigo. Ay, la rastro pues. Ay, la rastro pues. Ay, la rastro pues. Como otro ponejo. Mis dos puntos también, aunque le esté bufando. Siento que sí quedó así poca madre mi amiga. Porque sí se ve. Sí parece prohibible. Sí, o sea, no creas amiga. Que no creo que quedaste bonita. Ya. Y ya. No tengo el punto. Y el punto que me queda para mí. Y ya, oye, el último punto. La verdad es que sí, desde ayer te lo dijimos. O sea, yo siento que el look incluso de ella. Así como, no, o sea, guau. Sí, guau. Que se inventara. Tú también. Y bajaba yo. Desde ayer te lo dijimos. Aunque te hayas enojado en el video. Te lo dijimos así, amiga. Está bien. Está bien atacada. La verdad es que mis tres puntos hice van para ella. Porque fue de la que menos... O sea, de la que menos lo esperé para Darío. Para Bruma. Porque güey no me esperaba ese outfit. Ni esa peluca. Ni eso que se hizo en la cara. Mis dos puntos más bien son para Chimal. Porque sí, sí también me gustó su outfit. Este, de Bio King. La verdad es que se esmeró bastante en hacerse el rostro. Sí. Como siempre. Desde hace unos años. Es la más rostro de Chiquiqui. Y tú te hagas más rostro. Y mi punto, pues, es para mí. ¡Ah! No hice nada. El segundo no es cierto. Dándose la palmada solida. Ajá. No, pues, obviamente, es para las levantes. Pero sí siento que también, así como yo me veo muy básica. Yo siento que ella también se viste así para todas sus vidas. Entonces, las dos nos pudimos haber esperado más manos. ¡Tratad! ¡Ah! 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 Bueno, pues, ¿cuántos puntos tienen ahorita? ¡Ah! 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 Pues yo segunda y tu tercera, sí. Ajá. Sí. Ella quiere agradecer a Fuerzio. ¡Qué bueno, amiga, que ganaste! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Gracias, María! Si te agradece y el año que entra, pues, a ver a quién le das tu corona. ¡A luego! Amigo. Esperemos que vayan a ver nuestras fotos a Instagram, les vayan a dar like a todas. Y vayan a nuestras cuentas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Inventadas Short para celebrar el fin de año y al final de la primera temporada porque se va a poner bien rudo. Aparte que le den like, amigas, que se suscriban al canal, que comenten qué quieren ver en diciembre y para la próxima temporada. Y vayan a los canales de esas tres mujeres porque va a haber video nuevo. Bye. ¡Dame dinero y tanana! Bye. ¡Gracias por mi triunfo, porque corona! ¡Las amo!